¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y él no se decide pegarme por allí un infártulo con el personaje lo que ocurre es que este nivel para aquello es es una auténtica carga de la barca nivel muy bajo para para ese y fuera la ciudad y ya da todavía peor y hace falta mucho más pero bueno a lo mejor lo intento ahora por lo menos llegar hasta la capilla a ver si lo consigo tienen cosas aquí a continuación de haber matado a yo es cuando ya empieza esto el del sol a meterse por los caminos duros ya estamos llegando a casi casi la ciudad y hay cosas hay cosas que hacer por aquí todavía tenemos que ir al pico del archidón mi amigo el rey sin nombre me está esperando allí con los brazos abiertos a la puña la ley habrá que ir habrá que ir yo creo que no me he dejado nada en todo el tema de la ciudad profanada yo creo que no me se me ha quedado nada por ahí vamos a colocar las cenizas de jorge que está más allá me parece que están pegando a los de los vigilantes del abismo este nos va a dar un gesto ahora no recuerdo qué gesto es pero nos va a dar un gesto ya me va de que están diciendo que a ver si me ve animo y me voy ya con rosaria ya todavía no se puede hacer nada de eso hasta que sirvis no nos ayude con los vigilantes del abismo con los principios de verdad todavía no todavía vamos a disfrutar de la compañía de sirvi con todos con dos bosques que además la voy a coger a ella y y cuando lo acabemos eso entonces sí entonces vamos a ir a buscar a rosalía claro que vamos a ir a buscar a rosalía por supuesto que sí nos la vamos contra muerta pero vamos a ir por ella es un milagro lo que da la el alma de rosalía pero no lo vamos a hacer no se queda divosa o algo así se llamaba el milagro ese me parece un milagro es yo creo que sí tengo que ir retomando los recuerdos de todas estas cosas pero claro no sé si coger algo o no coger nada no sé qué hacer porque yo no voy a cambiar de arma no voy a cambiar de arma yo voy a seguir con mi espada ancha con mi espadita ancha nivel 7 que está a ver si llegamos pronto al castillo de lori que voy a explicar allí una zona de farmeo que de todas las que yo he visto en el juego para mí es la mejor no como otros dicen que la mejor es honor london y no honor london no porque en honor london lo que te sueltan los caballeros plateados es fragmento grande de titanita y parte de su centro y donde yo voy a explicar es allí van a sortar ascuas van a sortar trozos de titanita y y es completamente distinto pero eso será en el siguiente vídeo ya o en el otro un saludo a todo amigo lo dejo aquí hasta luego no no Gracias por ver el video.